Mi día para verte, ¿dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se un día, un solo día para verte a ti A ti A ti A ti A ti Los rumberos están Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás Y que algo con mi amor Él que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí Estás escuchando al grupo de los rumberos César Tómalo de los rumberos César Tómalo de los rumberos César No comprendo, puedo ver Que el amor que el amor que un día yo te di No ha llenado, no ha llenado No ha llenado, no ha llenado, no ha llenado, no ha llenado Y ahora estás Y ahora estás Y que algo con mi amor Él que era para mí Y con toda la luz César Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí O para mí Y que hago con este amor Estando tú sin mí Los rumberos César Rumberos César Néstor Juárez Néstor Juárez Que se escuche Éxtasis Radio Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Group Atlanta Los deportes con Luciano González Éxodo Deporte Éxodo Deporte Entrevistas Reportajes Todo en un solo programa Éxodo Deporte Aquí En la mejor estación Éxtasis Radio Que se escuche La comida sabe mejor con la banderita La comida es una fiesta Con tortillas la banderita La tortilla más labrosa Más fresca y suavecita Haz una fiesta de sabor Con la familia de productos La banderita Prepara deliciosas tostadas Enchiradas Taquitos Burritos Y tu familia y tus amigos Gozará del grande La comida sabe mejor con la banderita Ya estamos de regreso compadritos Aquí Desde el estadio de los Silverback Tenemos ya el segundo tiempo En esta noche Un poco fría Aquí en el área metropolitana de Atlanta Ganando 1 a 0 A cargo del Bufo Bautista El número 100 Un golazo al minuto 5 Del primer tiempo Nos vamos con el segundo tiempo Traído a ti Desde el estadio de los Silverback El clásico de leyendas Los saluda su amiguísimo Néstor Juárez Para el www.spreaker.com Arranca el segundo tiempo Y está la oportunidad para las Águilas Nada señores Una plancha Al jugador número 12 Estamos completamente en vivo Llevándote Éxodo Deportes De parte de Luciano González Un partido que se venía Cocinando ya desde Hace mes y medio Un fuerte saludote Para la patrocinadora Para la promotora La señora Trejo Que nos da la oportunidad De traerte para ti Este partido Nos piden aquí en el chat Personal un saludo Para Mi queridísimo Boroso Que está siguiendo La transmisión Allá en Calo Jumillor Allá en la carnicería Martínez Estamos completamente En vivo Ya arrancando El segundo tiempo De este Que es El clásico de leyendas Traído a ti por Tortillas Lavanderita Y también por La marca Verolet Y por supuesto Mandos Sport Allá en la View for Highway Un partido Muy muy cerrado Para El equipo De las águilas Este equipo Que viene De más a menos Ya que en el Primer tiempo Desafortunadamente Y afortunadamente Para la Chivas Un Jugadón Del Bofo Bautista El número 100 Estamos trayéndote Totalmente en vivo En el www.speaker.com El partido Clásico De leyendas Ya nos escuchan En la ciudad De México En la ciudad De Pachuca La ciudad De Puebla Guadalajara Un saludo Para Iván Méndez Allá en Éxtasis Radio Guadalajara Un saludo Para el señor Radio Comandando La oficina Central allá En León Guanajuato México Estamos llevándote Este partido Por parte De Sonia Trejo La promotora Estrella Que te trae para ti Todos estos partidos Y que es el primero En nuestra lista De Éxodo Deportes Con mi compadrito Luciano González Que por parte De él Les manda un fuerte Fuerte abrazo Éxodo Deportes Es patrocinado Nada más y nada menos Que por Mandos Sport Ya está escuchando La pista En el Triple W Punto Spreaker Punto com En la nueva aplicación Spreaker Podcast Radio La reina del podcast Éxtasis Radio Llevándote para ti Este partido Totalmente En vivo Desde el estadio De los Silverback Un partido Muy muy cerrado Un gol Del Bofo Bautista Una genialidad Como en aquellos tiempos En las temporadas 94 95 Hasta el año 97 Cuando Su rendimiento Estaba al 100% Pero ahora Esta noche Nos regala Un golazo Un golazo A toda la afición Que sigue A las chivas rayadas Del Guadalajara Y bueno Las caras tristes De los americanistas Ya que no han podido Resolver No han podido llegar Un partido muy cerrado Por parte de El equipo de Las chivas Haciendo de las suyas Como se los decía yo El Lujo Bautista Está por entrar Está por entrar Ya Braulio Luna Y Chava Chava Cabañas Ese jugador Ese jugador Que tanto Extrañamos Y que nos dejó Un besapor de boca En aquellos tiempos Desgraciadamente Ya saben Lo que le pasa Pero esta noche Está aquí Para todos ustedes Desde el estadio De los Silverback Acá en Atlanta Georgia Vámonos Centro La defensa Una muralla Por parte Del Tilón Chávez Y compañía Ningún cambio Todos entran Como Al principio En el primer tiempo Estamos completamente En vivo En el www.spreaker.com En la nueva aplicación Speaker Podcast Radio Éxodo Deportes Siga la página De Luciano González Éxodo Deportes Todo Todos los deportes Traídos a ti Por Mandos Sport Y nuestros Patrocinadores Carnicería Martínez Carnicería Real de la Villa Carnicería La Villita Allá en Queneso También También Mi queridísima Roxy Zarco En Costamar Mi queridísimo Marcelo Montiel En Torta Bakery Unos pasteles Deliciosos Ya viene Ya viene por supuesto Sus comerciales Ya en unos días Estaremos Transmitiéndolos Ya aquí En el www.spreaker.com Los saluda Su amiguísimo Néstor Juárez Que de los programas En cabina Estamos hoy En esta noche Un poco fría Pero calurosa De fútbol Traéndote para ti El clásico De leyendas Chivas América Así que No se despeguen No se despeguen Un fuerte saludote A toda la banda Que me escucha A través De Ectasy Radio